Porque como yo voy a poner en un segundo piso una oficina de abogados y abajo con el maduro. ¿Cómo yo puedo ver? Yo puedo poner un centro de bebida abajo y arriba una cosa dental, clínica, ¿no? El edificio va a llegar uno y va a desbaratar otro. No puedo, que es lo que normalmente pasa y la gente entonces no. Entonces así como la gente puede con cumpleaños de tierra para sembrar plátano, en una zona quizás puede poner una antena de GPS o una telecomunicación. Es diferente. Yo no sé telecomunicación o yo no sé de siempre, pero los negocios son buenos. Lo que pasa es que hay ubicaciones, hay lugares, terrenos que son hoy en la historia, ahora, quizás antes no, pero ahora sí, mucho más funcionales de un tipo de miedo que a otro. Y cuando yo le vendo un local comercial a una ubicación a una gente que para esa ubicación no tiene mucho alcance, no va a querer pagar. O va a querer pagar ni poco porque el miedo lo mata. ¿Entendido? ¿Qué es lo que se debe hacer? Vamos ya al gato, como yo lo haría. Lo primero para yo desbloquear el potencial de un terreno. Yo voy a analizar del punto 5 kilómetros de la redonda. En esos 5 kilómetros de la redonda, una forma rápida de verlo, pues es con Google Maps, para que me entiendan. En esos 5 kilómetros de la redonda, ¿qué es el espacio que una gente puede caminar de un punto a otro? Que no el ego, que puede avanzar, no llegar, ok. En esos 5 kilómetros, ¿cuál es un negocio que existe hoy? ¿Cuántos farmacias hay? ¿Cuántos colmados? ¿Cuántos dentistas? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos todos? Y eso lo meto en un Big Data, en un Excel, y lo clasifico por negocio. El negocio que falte ahí, si no hay abogado, aquí va. Si no hay dentista, el que no esté. Porque el que no esté, es que igual no tiene competencia. Entonces, ¿qué pasa? Si de esos negocios que no están, hay dos que hablan al mismo tipo de clientes, veo que hay un tema de abogado, y veo que también se puede enlazar eso con una gente que vende ríos desde tierra, ahí tengo un match. Y puedo hacer un centro que provoque o que ayude a los clientes que están en ese rubro, dando la misma publicidad, y que el lenguaje, la estética de la plaza, le ayude a ello vender más. En mi propuesta, en mi propuesta, como el terreno es pequeño, yo debo de subirle el valor o el margen de beneficio a cada cliente. O sea, que la calidad del estacionamiento del parqueo tiene que ser mayor, por ejemplo. La limitante que tienen los locales comerciales es la cantidad de parqueos. Porque cuando los parqueos se llenan, aunque yo quiera comprar, si no tengo cómo parqueamos, aquí la plaza está llena. Si no tengo cómo parqueamos, ¿cómo el local comercial hace dinero? Entonces, el peor escenario que le puede pasar a un local comercial es no tener parqueos. Entonces, ya que hay poco parqueo, ya que son poquitos, como de los negocios que no existen, de los que no existen en Cambita, yo pongo el parqueo más caro, el tipo de producto que el cliente saque más malo, por ejemplo. Un colmado, una gente se parquea. Un colmado se parqueó y consumió un agua, un agua de 5 pesos. Esa hora que consumo el agua fue por 5 pesos. Pero en ese mismo paso de colmado, y con la mitad del espacio, un local comercial va a un dentista. O sea, cualquiera. Y no consume 5 pesos. Consume 1 operación que son 50 mil. Será cuenta la diferencia. Entonces, lógicamente, el dentista, si es un negocio que no es en Cambita, que no es tan fluido, pues tiene más capacidad de pago para Vinicio, que es lo que estoy buscando. Entonces, ¿qué necesitaría, como ejemplo, un dentista para poder vender matos? Si yo voy a alinear la psicología del consumo de los dientes del dentista a la plaza comercial, y lo que no es que tiene que ser blanca. Por un tema de higiene bucal que tiene que ir en una vocación médica. A fin, yo voy a hacer una plaza que sea muy acristalada. Voy a tratar de trabajar ese concepto, porque la estética de la plaza ayuda a que este muchacho que se acabó de grabar le cojan confianza. Nadie lo conoce. ¿Cómo son los abogados? Vamos a ver. ¿Cómo son los abogados? Los abogados siempre van bonitos, bañaditos, porque los abogados quieren comunicar abundancia. Cuando un abogado comunica abundancia, comunica confort, da paz. La abundancia es un reflejo que parece que sabe, y quizá no sabe. ¿Me entendió? Pero como la gente no puede tener una desografía del cerebro, el otro se va a guiar por lo que ve. Y aunque el carro lo dé, va en el CDB, ni tenga reserva, pero aunque el saco no se ha de alquilado, y por la abundancia, comunicación de abundancia, así mismo no va a su oficina. Puede ser que el abogado vive en un closet, en un barrio por ahí, en un callejón, pero su oficina pareciera, y quizá lo está alquilando por esa hora que vaya con el cliente, para poder comunicar abundancia. Entonces eso por un lado. Por otro lado, dentro de la naturaleza de esos negocios, como tengo poco parqueo de inicio, voy a usar un concepto de los chinos que se llama la multiplicidad del tiempo. Interesantísimo. En China no hay espacio. Me tocó agua, quisiera, pero no digo. ¿Qué están haciendo? Hay negocios que su naturaleza es en la mañana, los colegios, los colegios son en la mañana. Y hay negocios que su naturaleza es en el mediodía, los restaurantes. Y hay otro negocio que su naturaleza es en la tarde, ¿verdad? Un negocio, por ejemplo, que se da mucho en la tarde, que es lo comercial, lo comercio, la venta. Y hay otro que su naturaleza es en la noche, las discotecas, los bares. Y hay otro que son en la madrugada, que son la gente que duerme. Son una persona que duerme de madrugada, duerme. ¿Qué hicieron? Es bueno, tenían espacio de 50 por 50, que de 12 de la noche a 6 de la mañana, se lo pilaban a los guardias para que duerman. Que cuando el guardia se iba a esas 6 horas, pues entonces lo convertían en una clase de cuidar niño. Un niño chiquitico. Y después en la tarde, al mismo día, era un restaurante de comida. Y después, más para adelante, era una cuestión de uñas. Y después era un bar, y al final vuelve otra vez. El mismo espacio, diferente de propósito. El mismo local, un día completo, un día por hora. Pero buscar una asistencia en el horario. Aquí pasa lo mismo. Cuando yo pongo mi edificio, aparte de compartir un mismo nicho, hay negocios que le hablan el mismo mercado, pero que se dan mucho en la noche. Entonces lo que pasa en el Blue Mall. Blue Mall le hablan a un mercado caro. Pero en la noche, como tal, el restaurante que está afuera, se llena. Y puedes coger todos los parqueos. Pero yo voy a ese restaurante, en la mañana no hay nadie. Pero sí hay otras oficinas comerciales que dicen en la mañana. Entonces, es un mismo edificio que le hablan a dos mercados, porque ahí va mucha gente de dinero, y también va mucha gente de oficina de dinero, y que se comparte el parqueo. Por eso, no tengo 100 parqueos, tengo 200. 100 en la mañana, 100 en la tarde. Y el local comercial, lo que estoy haciendo, que mi dueño, que me está comprando aquí, pueda vender más. Porque si no tengo parqueos, me muero. Me muero a internet. Entonces, muchas veces, veo locales comerciales, que han hecho una mala estrategia, porque lo que han cogido es de javeno, y han hecho locales grandísimos, no hay parqueos. ¿Cómo hago? Entonces, la T2 y nadie quiere comprar. ¿Y la gente no le gusta ahí cuando el parque no le gusta? No, no le gusta. Tiene que haber, tiene que haber, aún así. El carajo de los perteos, por cada 25 metros cuadrados, según la ley, un parqueo. 25 cuadrados rentables, o sea, no empuye pasillo, ni escalera. 25 cuadrados rentables, este le pasa, un parqueo. Si yo puedo mejorar, ese es el mejor. Y lo que lo va a mejorar, no es en el espacio, es en el tiempo de uso. Es en el tiempo. Otra condición que debe de pasar aquí, en el terreno, es que cuando hago un estudio de mercado, yo tengo que poner un pérdulo. ¿Cuáles son los negocios? Que a futuro, en los próximos 10 años, tienden a crecer. Y otros, que ya son muy ambiguos, que van de bajada. Todas las tiendas que son de la ropa, todas las cosas que ya se venden por internet, van de bajando. Todas las cosas que para que funcionen, tienen que haber una presencia, un servicio de una persona, que Amazon no puede estar aquí, a construirme una casa, porque no puede, eso lo va a subir. Porque el internet está arropando, todo lo que es producto, y está subiendo lo que es servicio. Le voy a alinear, mi local comercial, no ha producto, no ha producto, sino ha servicio. ¿Qué pasó ahí? Es el mismo terreno. El papá de Calderón, está basándose, en la experiencia, en los datos, para poder hacer una fórmula, que haga que le paguen el dinero a la bendición. O que suba una gran posibilidad, porque son muy lógicas. Pero cuando analizo proyectos, y analizo de frenos, de yo ver terreno, yo diría, esto no quisieron tratar. No quisieron tratar. No quisieron tratar. Y eso lo llevó a la prueba. O por lo menos es horas. Cuando yo analizo, lo de Amazon, vamos a hablar de locales comerciales, para el tema que han visto, si yo le doy para dar tiempo, cuando no sentía el internet, la primera era de negocio, en los 60, era quien tuviera el producto. No había tanta gente, no había tantos comerciales, y el primero que traje era la pintura, pues ese era el negocio. Cuando yo colocaba, en ese local comercial, la pintura, los otros se daban cuenta, que este tenía muy buen negocio, porque monopolizaba, como era el único que vendía, ponía a vender el precio que quisiera. Venía otro, y le ponía la competencia al lado, y le decía, yo voy a comprarte la pintura a ti, la voy a jugar, te voy a echar algo, y la voy a poner más barata. Entonces ya la gente no buscaba la ubicación, ahora buscaba qué, el precio. El precio. Llegó un punto que la gente compaba la pintura, ¿cuál? Se bajaba a pintar, ojo, Benicio, y ya no quería, entonces buscaba después la calidad, o la variedad, y buscaba pintura de otras marcas, otros colores, entonces ya llegó el tema de variedad. Pero en la variedad, entraba el tema local comercial, porque en un local comercial, en un espacio físico, en un 3x3, yo no podía albergar, cobijar, muestras de todos los colores, sino que solamente iba a coger cuatro productos winner. ¿Qué son los cuatro productos winner? Bueno, que yo sé que la pintura que más se vende, son la blanca, la amarilla, la azul, y las dos, ya. Y como tengo poco espacio, porque el tamaño, ojo, porque el tamaño es caro, pues entonces está todo educado, caro más pequeño, porque después viene la quinta era, y ahí es donde estamos nosotros, que en realidad los negocios, se llaman long tail, y es que ya quiero una pintura, de un color mezclado, muy específico, y que aparte de eso, sea de aceite, y que aparte de eso, sea con normal, y que me lleve con los mosquitos, y le vamos metiendo cosas, para poder irse a un nicho más chiquito, porque la ciudad iba creciendo, mientras la ciudad iba creciendo, había más opciones, entonces yo me quedo, y después viene la sexta era, que es lo que pasó con Amazon, y ahí es donde voy a terminar, Amazon dice, no necesito locales, no necesito tiendas, yo tengo el catálogo más grande del mundo, en donde no tengo cuatro colores, sino que tengo mil, y como venden a través, de una página web, pues lógicamente el almacén, lo vas a hacer allá, en Dajabón, donde el metro cuadrado, cuesta un peso, tienen distribuidores, entonces, cogen la posición, de ubicación, la página de internet, la web, una oficina comercial, y almacén está allá, y eso es lo que está pasando ahora, y ahora lo hacen más pesado, porque sea ahora el almacén, el almacén es China, y de China para el mundo entero, yo tengo que entender, yo tengo que entender, la realidad, la historia, de los locales comerciales, para yo saber, si en este punto de cambia, el local comercial, es el instrumento, que yo necesito, para sacar más billetes, y yo lo que quiero al final, es invertir, para sacar, para yo poder invertir, para sacar, para yo poder vender, el plano, esa ubicación, de ese terreno, tiene que hacerle, incidencia, a un tercero, para que el otro, se pueda hacer rico, a través de esa condición, de ubicación, similar, si la ubicación, hace incidencia, incidencia es que, un comerciante, que no estaba en esta zona, se da cuenta, que el tipo de cliente, que ronda en esa zona, el tipo de cliente, el imán que genera, esa ubicación de moscas, hace incidencia, o sea, beneficia, al otro que, lo va a lograr, por eso, en los terrenos, en la medida, que yo detecto, de los ocho nichos, de mercado, a cual es el nicho, que yo le aporto, más valor, por esa ubicación, pues yo alineo, el tipo de negocio, ahí, y ahí lo va a lograr, me doy a entender, es por el llamante, claro, que porque, que pasa, que era lo que pasaba antes, que antes yo me paraba, en el terreno, y yo decía, yo creo, que hay lo que hay en ese apartamento, o yo pienso, que lo hay que ver a ser locales comerciales, o yo pienso, y cuando no, pues entonces, no me daba cuenta, que quizá lo estaba dando, una solución, desde mi condición, desde mi historia, desde mi tipo de negocio, pues no soy yo igual que el año, es el mercado, y hay muchos, huecos de mercado, que todavía no lo tengo claro, porque no he profundizado, es imposible profundizar, decirlo en todas las áreas, entonces, vuelvo a la pregunta, como hago, que tengo que hacer yo, para poder vender el cano, porque no tengo dinero, tengo terreno, y tengo uno o dos millones, pero no tengo dinero, para hacer una vuelta, de cien millones, es un factor muy simple, mire, mi terreno, mi idea, mi dinero, tiene que ayudar a otro, a ser rico, antes lo que pasaba, es que como yo, en Calderón, soy muy egoísta, cogía un terreno, tomaba la decisión, lo distribuía, solamente viendo, beneficio como que para mí, ponía, el plano como, a mí se me hace más cómodo, de construir, usaba los materiales, que a mí me salen más, cuando se anima la calidad, distribuía pensando, que todo, y cuando yo le presento, el pastel al otro, lo hizo, pero no le gusta, entonces, Nietzsche, lo que habla, es como yo, mi ingeniería inversa, un ejemplo grave, que tiene locales comerciales, cual es, si, yo voy a una pasa comercial, mi inicio, y cuando voy a venir yo local, todos los locales, tienen el mismo tamaño, 50 metros, 50 metros, 50 metros, 50 metros, 50 metros, hay un error grave, hay porque, lógico, hay un error grave, porque no todos los negocios, necesitan 50 metros, es como que yo solamente, venga, venda camisas small, no toda la gente es small, hay small, hay mil, hay instalaciones, hay todos, entonces, cuando voy a comprar una tienda, que solamente tiene un producto, solamente está engavetando, como que todo el negocio funciona igual, lo que se está viendo así mismo, porque si me hace más fácil, más sentido, en vez de mandarme a pensar, que es lo que necesita el otro, cuál es una cosa que sufre, de qué manera el otro, entonces, lo hago así, y digo, ¿cuánto me cuesta? ¿cuánto me cuesta vender en plano? Claro, ¿qué va a costar vender en plano? Si tú estás tratando de, poner una camisa small, a un gordo, y a veces el problema no es el dinero, Vinicius, mucha gente tiene el dinero, para alquilar la paz entera, lo que pasa, es que me están encajonando, a que yo, de 50 por 50, 50 metros, no quiero, entonces, la gente lo ve, se devuelve, y el vendedor no sabe, porque es porque no se vio, no lo pico, yo voy a una tienda de zapatos, y el, ¿no? Yo hice un video eso, si, y nada de bien, no, mire, me enseñan cuál es el zapato, y yo le digo, pero, no, no, pero venga, para enseñar algo, y yo creo que el zapato no es para mí, es para mi mamá, entonces, ah, el zapato no es para mí, está tan allá, ahí comienza por ahí, entonces, vuelvo al tema, punto número 2, ¿cómo en ese celular te distejará una camita? yo me hago hiperatrativo, ¿cómo yo me robo la atención? ¿cómo lo que produzco, realmente, te conecta el cerebro? y es cumpliendo una promesa, a veces, yo quiero definir la palabra, confianza, o a veces, yo quiero eliminar el miedo, cada vez que yo cumplo una promesa, cada vez que yo puedo demostrar, que se logró un resultado, pues el otro tiene menos miedo, y compra, cada vez que el otro, no tiene claridad, cómo se va a llegar, a ese resultado, le da un miedo, le da un estrés, porque no entiende, claro, guía el camino, y no con un bro, yo tengo, yo tengo, hay un video por ahí, y yo voy a verlo, y le digo, yo creo que ahí se puede sembrar, él puede sembrar, Calderón en el terreno, plátano, yo sé que lo hagan un buen negocio, pero tiene negocio de eso, y si, Calderón, mire, tiene más, como él viene, el negocio de la agricultura, y él sabe, y conoce, es Roberto junto a vida, y es verdad que se puede sembrar, pero qué pasa, yo analizando el terreno, y yo que tenía experiencia, en las instalaciones de BTS, que son las antenas, que se le instalan, para poder comunicar, a una empresa, Corretero, o Artis, comunicar, tiene que tener un pedazo, tiene que tener una función específica, y una altimetría específica, y tiene que, bueno, hay varios factores, esa antena, por un pedacito de terreno, por un ching, 5 por 10, fácilmente hacía, 10 veces más, que iba a dar los plátanos, por la renta de ISO, pero son ubicaciones específicas, puntos específicos, que el que está en ese mundo lo sabe, pero el que está en otro mundo, agrícola, quizá no, entonces cuando yo veo, los números del agrícola, y veo lo que se podía hacer, él abrió los ojos, los malderos, era un diamante, que tenía un cubierto allá abajo, y no lo estaba viendo, y qué pasa, si no tomo la decisión, y cambia el camino, vende el terreno, y la empresa se lo iba a comprar, como queda para hacer la plata, lo compró un peso, y esta gente le iba a sacar, un mil, la cero, eso mismo pasó en Guayacana, 2006 y 2007, había una ley, dos pisos, no se pudieron hacer, mucha gente que estaba allá afuera, en Estados Unidos, de aquí, vendieron, porque acá estaba feísimo, para la regalada, cambia la ley, a ver, pueden subir 30, el que controla el lodo, ahora tiene un oro, y ahí están las torres de Vandolio, y a todas las fuentes del mar, ¿qué pasó ahí? Ah, yo no me enteré de la ley, no me enteré del cambio, no estoy en ese mundo, no me di cuenta que se puede, vendió todo, ¿qué?